La voy a ir a grabar si estas dos Allá, vámonos, pues. Dios. Pendejo. ¿Cuál le di? ¿Para aquí? Ah, sí, güey, soy grande. Azul, red, gris. Sí, es grande. Ya, nomás te la ajustas allá, güey, si no quieres andar. Porque ahí vas a andar bien guanga. ¿Por qué? O sea, que me queda mejor el otro. Pero te igual maté la cuenta, güey. ¡No, está mal, puto tío Herrero! No, ya nomás viste. Ya, nomás, las dos. Por favor, tiene que mirar como ya se dice. Cinco, seis. Ay, sí, me queda bien guanga, este, ¿verdad? Están días salen más caras. Es falta que trae gana. Sí, sí, me queda bien. Sí, sí, me queda. y no me dañamos por una bruta a tu tía, a tu tía, córrele ¿cómo que corre? ¡corre! ¡corre! Persecución aquí en San Pablo ¡tompe, tope mami, tope! ¡tompe!